Primero me parece muy extraño de que se siga haciendo contratos con una persona que tiene bastantes irregularidades y denuncias del anterior gobierno. El señor Gutt ha estado dando servicios de catering, de hoteles, hasta de motores de avión al gobierno del movimiento socialismo. Esa persona era beneficiada en todo por el anterior gobierno, por la cercatía que tenían con los García Linera. Y ahora lo que me extraña es que en este gobierno sigan ratificando ese tipo de contratos. Lo que es claro aquí es que hay algunos funcionarios que han retomado los negocios negociados que tenía el movimiento socialismo. Y ahora esto tienen que también aclararlo porque, les reitero, el señor Gutt, el beneficiado con estos millones, ya tenía varias denuncias en el anterior gobierno. Nosotros lo hicimos. O sea, era un empresario multipropósito, lo que le decían podía conseguir. Y si tenía ese tipo de observaciones, no entendemos por qué esta gente, que seguramente ha sido renovada en este gobierno, haya vuelto a hacer ese tipo de contratos. La única lógica es de que si antes era beneficiado con todo esto ese señor, pues empresario, es porque también los otros que recibían, los que lo contrataban, recibían algún tipo de beneficio. Ahora, los que han llegado, me imagino que debe pasar lo mismo. Y vamos a iniciar investigación a partir de mañana mismo porque esto no puede seguir siendo de esa manera. Son funcionarios que están haciendo plata para alguien o no sé, que no se están midiendo que este tipo de cosas afecta a la misma gestión de la misma empresa. Las MAES, los ministros, primero. Porque ellos tienen que pedir información de ese tipo de contratos. Es que no es poca plata. Si estaríamos hablando de 100, 200 mil, que es mucha plata, estamos hablando de millones, millones. Imagínense si vamos en la tradición del MAS, en la tradición, no estoy acusando a nadie, en la tradición del MAS que era el 10%, ¿cuántos se estarían llevando si es que habría ese tipo de negociados? Y esto lo sabe muy bien el ministro de Gobierno, lo sabe muy bien el ministro de Gobierno, Arturo Burillo. Entonces, tendrían que iniciar la investigación, ver el tema de los mismos funcionarios que han firmado estos contratos.